Bienvenidas. En esta primera sesión veremos cómo establecer interacciones cercanas con las niñas y los niños. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Noel. Mucho gusto. Yo soy tu maestra, Monse. Hoy vamos a jugar mucho. ¿Están bien preparados? Primero, llama a cada niña o niño por su nombre. El nombre está relacionado con la identidad. Al llamarle por su nombre se siente reconocido, respetado y valorado en su individualidad. Siente que está en un ambiente seguro. Hola, Gael. ¿Qué están los compañeros? A ver, platícame. A los helados. ¿En serio? ¿Y tú no jugaste? Sí. Yo sé de la importancia de llamar a cada niña y a niño por su nombre. Sin embargo, los primeros días no es fácil recordar todos los nombres. A mí me ayuda pegar sus fotos con sus nombres en la sala. Te lo recomiendo. Ya se lo pone, ya se lo quita para jugar con él. Yo voy atrás de ustedes. A mí me ayuda cantar canciones con los nombres de las niñas y los niños al ingresar a la sala. Andrea. Es importante llamarlos por su nombre en todo momento. Cuando los llamas por su nombre, te prestan más atención. Pimpón se va a la cama, Gael. ¿No te vas a acostar? Dorme, Gael. Dorme. Segundo. Establece contacto visual al interactuar con las niñas y los niños. Es decir, mira a la niña o el niño directamente a los ojos al hablarle o escucharle. El contacto visual refuerza el vínculo de confianza con la otra persona y denota respeto al prestar plena atención. ¿Eres Superman? ¿Eres súper César? Sí. A veces varios niños reclaman nuestra atención al mismo tiempo. Por eso les pido esperar y les digo, Paulina y Samuel, ahora es el turno de André. En un momento les toca a ustedes. Luego escucho a André y lo atiendo mirándolo a los ojos. Anduvimos corriendo demasiado. ¿Tú tienes sueño, Gael? Yo siempre hago contacto visual y les hablo cuando cambio los pañales. Así mis niños y mis niñas saben que estoy ahí y les doy confianza. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Ya estás bien. Eso. Ahora súbatelo. Ay, bien. Sube acá. Cuidado. Eso. Otra vez. Cuidado, tío. Tercero. Guarda proximidad física con las niñas y los niños. Es decir, ubícate cerca y a su altura para atenderlos. Esto transmite seguridad emocional y afectiva. Fortalece el vínculo de apego que es muy importante para las niñas y los niños pequeños. Al estar cerca físicamente puedo calmarlos, mostrarles afecto, brindarles ayuda o consolarlos más fácilmente cuando alguno lo requiera. Para los niños es difícil ver la cara y los gestos de los adultos porque con su estatura nos miran desde abajo. ¿Les gustan los cuentos? Sí. Sí, miren el que tengo. ¡No! Si un niño se me acerca, yo respondo a ese contacto. La proximidad física le transmite una seguridad emocional y afectiva. Al estar cerca es más fácil poder tomar la perspectiva de los niños y las niñas. Mostrándoles que estamos ahí para ellos física y emocionalmente. Estas tres acciones transmiten confianza y seguridad a las niñas y los niños pequeños. Tú puedes lograr un fuerte vínculo de apego con tus pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!